Levanta la mirada, eres descendiente de Bolívar. Recuerda que aunque perteneces a la generación de oro, del dorado y del negro, la esperanza de un pueblo es tu mayor reserva. Confía en tus sólidos cimientos, libera toda tu potencia para superar barreras y consolidar la victoria. Solo unidos, los venezolanos alcanzaremos una nueva era de conquistas, porque nuestra patria es independiente y nuestro Bolívar soberano. CC por Antarctica Films Argentina